hola muy buenas voy a empezar por presentarme soy natalia este es un podcast de tejido y en este va a ser distinto porque grabo desde la desde el móvil vamos como ya sabréis vamos a empezar por el principio pues eso que este es el podcast de natalie google esto va de tejido y te voy a enseñar en este capítulo que es el 13 creo si puede que no estoy muy segura las cosas que he terminado las que estoy tejiendo y de momento tengo bastante empezado así que no tengo intención de montar nada futuro tengo intención de terminar todo lo que tengo empezado en las redes sociales instagram y ravelry me podéis encontrar como natalie bull dejaré esto escrito en la cajita está de información de abajo porque no tengo o no sé sin ordenador editar el vídeo pero bueno ya ya creo que casi un mes puede ser desde que grabé el último que fue justo antes del confinamiento ahora ya llevamos como no sé cinco semanas pueden ser de de confinamiento sí como bueno por las fechas que son ya sabéis que hay una pandemia mundial etcétera etcétera el kobe 19 y no me voy a alargar más con este rollo que seguramente ya habéis escuchado por todas partes entonces os comento que estoy grabando desde la casita del pueblo que es de los padres de miguel y en donde decidimos venir a pasar el confinamiento mayormente pues porque aquí sí que disponemos de un terreno un huerto etcétera pues para poder salir un poquito a que nos dé mínimamente el aire no es muy grande pero bueno es suficiente era mejor teniendo los pequeños que pasar el resto del confinamiento todo el confinamiento en un piso de una ciudad etcétera etcétera y que no me meto ya con estos jaleos que os cuento el tema del tejido que es a lo que hemos venido no pues eso que ya hayan bastante sin sin grabar tampoco es que haya tenido ni mucho ánimo ni poco bueno pues como todo el mundo no altibajos así que bueno pues voy a pasar a enseñaros lo que me ha dado tiempo a terminar porque claro yo cuando hice la maleta para venirme en principio me quedé en soria porque tenía que trabajar y vinieron antes los pequeños con miguel y sus padres y yo me quedé en trabajo pero luego ya la cerramos y hice maleta pues para traerme cuatro o cinco proyectos cosa que me pareció excesiva yo pensé que esto iba a durar menos y me traje nada un proyecto y unos y el otro calcetín kilométrico para para poder terminarlo entonces paso a enseñaros lo que ya tengo aquí los dos pares son bueno larguísimos ahí ahí se ven 1 y 2 la verdad es que no me ha coincidido veis que al principio sí que parecía que iban a ser iguales y luego no me han coincidido las rayas cosa que me da un poco igual pero fue porque en uno de ellos me encontré como a ver el primero que tejí fue este no y el segundo a ver si lo puedo poner uno encima del otro el segundo que es este de arriba pues resulta que en el ovillo venía un nudo y venía como partido y entonces ya perdía toda la secuencia digamos de él de lo que viene siendo el ovillo me da igual si yo lo que quería saber es con un ovillo hasta donde me llegaban evidentemente me llega hasta la rodilla perfectamente y os dejé la receta en el post de instagram y le digo receta porque claro y estos me los he hecho a mi medida entonces supongo que si tú tienes el gemelo más grueso en vez de aumentar 6 puntos tendrás que aumentar 10 o 15 o los que te dé tu muestra de tensión o lo que tal yo no he hecho muestra porque nunca la hago y es un poco anómalo porque yo esto los he tejido con algo malo raro porque normalmente los calcetines se tejen con dos y medio tres y esto los he tejido con 3 25 no sé si yo creo que casi todos los he tejido entre 33 25 y como eran las agujas que tenía pues los tejí con esa numeración que eran las que me quedan libres entonces os dejé como os decía la receta en instagram más o menos para que os podáis hacer parecido similar o lo que queráis y bueno cositas que me ha encantado yo creo que no van a ser los últimos porque me parecen chulísimos y que me mola que me abriguen hasta hasta la rodilla pero es todo chica te lo pones luego en invierno con una faldita tal y tan ricamente el cierre elástico es el de un cierre elástico normal yo cogí el que enseña belén de tejer en inglés hola guapa en su canal que me parece que lo explica súper bien y qué más puedo decir talón vueltas cortas alemanas que también es de belén y un poquito más que son facilísimos de tejer sin más historia una vez termine estos sí que me traje para empezar el mini les poncho bueno es mucho todo el mundo le dice el poncho el de kelling hunter y ese sí que fui mirando y tirando de éstas un poquito de lo que tenía en casa porque yo no sabía si las tiendas de lana iban a abrir y van a cerrar y van a hacer no sabía de además estando en un pueblo tampoco quería que que tuviera que venir el cartero a traerme lana o etcétera etcétera digo mira tiras o rebuscas de todo lo que tienes por ahí y como ya había puesto un poquito en orden bueno si es que además yo creo que lo visteis en instagram me dio por pintar esto es un paréntesis en todo el tejido a mí me faltaba en casa por pintar una de las paredes porque aislamos una zona de la casa pues porque daba más al norte y entonces pues para que no fuese tan fría no y la aislamos y entonces pintamos toda la casa menos una de las habitaciones en la que tengo el armario y además habitación armario vestido no sé lo único que hay en esa habitación es un espejo una mesa y un armario gigantesco que es donde tenemos es donde tengo la mayor de la ropa y en donde también tengo las lanas y tal entonces pues nos faltaba como una pared que seguía viéndose el pladurno y era algo que como en esa habitación tampoco es que hagamos vida ni la usemos realmente para yo que sé que nos daba un poco igual no pues esa dije va no que quiero empapelar esa pared miguel que no me la pintes vale vale pues ya te la empapelarás tú ya te la empapelarás tú ya te la empapelarás pues que no la empapelé y la primera semana del confinamiento decidí creo que fue sí dije bueno pues voy a pintar la pared y eso que dejó hecho a men de recoger ordenar planchar etcétera etcétera pues hice eso y justo estaba creo no sé yo pinté la pared ya me puse a ordenar y como tenía que mover los tupers de donde guardo las lanas y todo ya empecé a organizar un poco y no sé si coincidió con la propuesta que hizo paula de tres pompones qué tal guapa de su gran el confinamiento el gran confinamiento tejedor creo que es el hashtag en el cual te te animaba pues a ordenar tus lanas el estás las agujas poner en orden todos tus proyectos tejidos ver si realmente los que has tejido los sigues usando los que los que no apartarlos y ya veremos más adelante qué se hace con ellos que creo que al final va a ser no sé si es una especie de trueque o no tengo muy claro si de las prendas que has tejido y ya no usas las basan a cambiar con otras personas o las lanas no no sé muy bien entonces ahí aprovechando yo ya había ido echando un ojo dije bueno pues tengo proyectos empezados porque no te llevas lo que tienes empezado y lo intentas terminar pero que empezaba este me lo llevo este no sé que este no sé cuántas este no sé si llevas más lana menudo jaleo digo ya ves tú que jaleo no es un partido de tres o cuatro proyectos las bolsas y los términos es terminado y si no pues nada total que en el momento de hacer la maleta yo dije es que de lo que tengo empezado no sé no me apetece seguirlo no no sé que había algunas cosas que había dejado dormitando otras me tenía que llevar o sea como que requerían mucha concentración no tenían gráficos y tenías que estar pendiente en ese momento yo tampoco es que tuviese la cabeza muy centrada lleva ya como dos tres semanas que no había tejido nada de nada de nada lo primero que me dio por tejer fue terminar los los calcetines y tenía el patrón y empecé a mirar lanas no sé es algo que me que me motivó no y sí que tenía no sé si recordaréis esto es que no sé si lo enseñe yo creo que no igual por instagram pero creo que fueron unas historias no me acuerdo bien compré en ovillos.com que creo que son hilaturas h siempre lo digo mal hilaturas l y m creo vendían como si fuesen unas madejas de esta es la calidad de lanas stop no me voy a acordar y bueno luego yo creo que igual sí que os lo pongo aquí si puedo si sé si no pues ya me preguntáis si os intento responder pero ya no lo venden o sea que tampoco es un poco absurdo porque lanas esto ha desaparecido no sé quién la ha sorbido pero ya no se fabrica este esta calidad y compré como un kilo doscientos en dos madejas de seiscientos gramos sí y con esta que hice que hice que hice proyectos que he hecho a la chaqueta que ya que hizo mi suegra que ya la hizo por partes y luego la terminé yo estoy haciendo también un testnip para vanessa pelisa hola guapa y me daba con lo que me sobraba para hacerme el esguancho este es de keileen hunter total que sólo me faltaba elegir otros tres colores que tenía ahí medio separados medio que no sé qué bueno todo por grosores y tal y dije bueno pues esto me casa esto no me casa esto lo puedo mezclar esto tal estas cosas que yo siempre veo la combinación de colores creo que se lo comenté a paula ya cuando me pongo a ordenar el estas o a sacar las cajas para guardar el nuevo las nuevas madejas o no sé qué normalmente siempre las extiendo un poco por el suelo y es ahí cuando me viene la inspiración o sea empieza a ver los colores que podrían pegar o que a mí me cuadran que tal y en un principio pues con esta a ver si puedo un momentito aquí no voy a tener la otra donde la he puesto bueno esta esta otra que es a ver esta es de hilaturas lm uovillos.com esta es de paca la alpaca si si y esta y que pobre como están este granate si se ve muy bien bueno no sé ahí se ve como más teja pero es granate el granate este y el blanco bueno el blanco que es un gris perla a ver si lo puedo conseguir a ver encontrar a ver no se se ve ahí se ven bien los colorines el blanco es un gris perla un momento que lo tengo aquí yo creo que que este al ser merino y seda se me desmonta toda la madeja si y bueno la metí en la en una bolsa de papel de farmacia que me encontré a ver la veis es como gris perla y esta es de feliz y punto de justina bueno pues estos cuatro colores a ver que creo que puse una foto por instagram no sé hace un par de días tres cuatro ya no sé porque pierdo la la noción del tiempo que le vamos a hacer pues es lo que han ido formando mi mi poncho estoy en el último gráfico mmm yo creo que quedan bastante bien no mmm si se ve perfectamente aquí lleva su lacito de para marcar aunque bueno en este es fácil porque con las vueltas cortas mmm se ve muy bien cual es el la parte de atrás y la parte de delante mmm de momento me está siendo super rápido de tejer bueno eso y que también tengo bastante más tiempo de estar con los pequeños y demás si que me están dejando bastante tiempo para tejer eh estoy avanzando muchísimo pero también como es todo con cambiar los colores las hebras eh lo que si que es un poquito os voy a enseñar un poquito por dentro lo que no me gusta mucho es de los eh los patrones que dejan como mucho mucha hebra colgando mucha que tienes que ir pillándolo para porque por ejemplo en el último eh para el cambio de un color con el otro hay como nueve puntos y a mi ya me parecen mucho entonces tienes que ir como a ver ahí lo veis como enganchándolos a medias y eso me da mucha rabia porque luego no es que sea que pero al final siempre se nota un poquito sabes la ojo pues que has enganchado ahí el amarillo mira lo veis aparte de que ya se ve ahí justo con el aumento que no mira no he encontrado un aumento invisible que no sabes que no deje marca o que no sé y he intentado unos cuantos pero como que no me termina de convencer los aumentos así en mitad del color o sea bueno que eso es un poco por buscarle rareza supongo que una vez luego eh bloqueado y estirado pues que no se apreciará digo yo eh no lo sé eh que más iba a decir yo de esto pues que aquí no lo voy a poder ni bloquear ni estirar ni gaitas o sea que es que lo voy a tener que tejer y una de dos o me lo estreno así sin no sé si me va a dar tiempo eh porque no sé hasta cuándo vamos a estar confinados en nuestros hogares pero vamos yo creo que que de aquí salgo con el hecho ya veremos si me da tiempo de poner una fotillo y os lo yo os lo enseño eh que mola mucho porque pues yo al principio había pensado he cambiado algún del gráfico alguna combinación de colores porque por ejemplo el granate que va aquí tenía que ir el amarillo mostaza pero no me terminaba de convencer como quedaba junto con este rosa o no sé cómo llamarlo sí yo le he puesto rosa y una de las cosas que me ayudó a bueno me ayudó yo que sé me lo hice y me iba muy bien como chuleta pues es como pues hacía como un simulado de lo que eran los los gráficos así pintaditos con y a mí me parecía que quedaban bien que que bien que es una posibilidad ¿no? si no sabéis muy bien cómo combinar los colores pues te coges una libreta las pinturillas y y mira si te gusta el efecto que hace a mí me ha gustado mucho y la verdad es que está está muy bien está muy bien es de no pensar mucho como solo tienes que seguir una pues o sea pues el gráfico de los colores las combinaciones y tal pues o sea poniéndole la pegadeza de que no me gusta que nueve puntos entre un cambio y el otro que es aquí por ejemplo ahí que me parece que por detrás pues como que deja muy larga la hebra es lo único que no me que no me gusta pero bueno eso y otra cosa esta mujer en serio si no te pone un hay un gran porcentaje de sus de sus diseños que le pone un código de barras tetil aquí así ahí el soldonda también lo tiene el espal también lo tiene este también lo tiene querido señora que es que luego aquí depende de la cantidad de pecho que tengas o que no tengas pues que se va ahí todo el ojo ¿no? bueno aquí no tanto porque es como que hay mucho ¿no? pero código de barras código de barras bueno amen de esto ehm mira este es el único chal que me traje que es el el lovely chal que me voy de una cosa a la otra pero bueno como me lo estoy reponiendo todo el rato va como abriga esta ya lo hice con la de lana la lana autóctona es maravillosa maravillosa bueno que me voy a ver proyectos en marcha que tengo son el boncho y unos calcetines que empecé porque una vez que termine estos cuando te pones a hacer videoconferencias con la gente o tal la verdad es que sí que es cierto que mucha concentración es mejor no llevar o sea algo un tejido para no tal para estar de charleta igual ¿no? pues yo decidí montar calcetines porque eso como una vez haces la puntera hasta que llegas al talón luego el talón te lo haces en un momento que que estés más tranquilo yo por lo menos necesito para montar la puntera me gusta montarla del tirón o sea no en plan ahora me van a llamar o ahora me van a distraer y la tengo que dejar a medias no, no me gusta me gusta montarla del tirón y luego ya para cualquier tipo de interrupciones pues todo esto recto que no es de pensar y luego el talón me pasa lo mismo me gusta montarlo del tirón y que no me interrumpan y luego ya seguir vale pues estos son unos calcetines estos son para mi amigo Nacho los he llamado los Nacho Sock un calcetín sin patrón ni nada o sea he montado la puntera a 10 puntos he ampliado hasta hacer ampliado aumentado es que mi amiga Vanessa a los aumentos los llama ampliaciones entonces luego ya y otra cosa que dice así también muy graciosa en vez de decir somos tejedoras dice que somos punteras pues eso que me he perdido bueno que estoy haciendo calcetín liso y laso sin más talones de vueltas cortas alemanas yo creo que voy perfeccionando ya no me queda antes sí que me quedaba mogollón de hueco y ahora parecía que no me queda tanto ¿verdad? queda hasta cuco y nada este lleva este camino ya le he hecho el talón llevo esto de caña le haré unas creo que aquí unas 20 vueltas aproximadamente le haré de largo unas 40-50 elástico y poco más porque estos como son para para chicos no sé yo creo que no gustan las cañas tan altas ¿no? que son más bien cortitas y otra de las cosas que le dije a Miguel que me trajese que no lo he tocado pero bueno si me da si me da el punto a ver si le puedo meter a ver esto que los tengo aquí atrapados para que no se me escapen son unos calcetines yo creo que ya los enseñé por Instagram pero igual hace no sé si un año o dos yo creo que uno más o menos son unos calcetines para mi traje regional que este año como visteis en la primera semana del confinamiento me dio tiempo de hacer muchísimas cosas una de ellas fue la falda evidentemente a mi gusto sí porque en Soria el traje típico no tiene nada que ver con lo que yo en este caso llevaré que este año no creo que no creo que hayan fiestas realmente pero bueno pues si no para el año que viene entonces yo creo que como no van a haber fiestas lo que me han como que he dejado los calcetines más de lado bueno pues busqué un patrón bueno un patrón o un gráfico yo creo que los enseñé y más o menos no sé si lo expliqué en la foto de Instagram pero os lo cuento hace dos navidades me regalaron un libro como de gráficos de los creo que eran los 150 más los más típicos de hacer los más repetidos que se podían hacer en plano y en circular entonces yo dije bueno pues como mi idea era hacerme unos calcetines pues para el traje y tal que me gustó este color porque es veis con pintitas moradas y mi falda es morada o sea he combinado el morado con el dorado el blanco y poco más me parece que son colores que pegan muy bien y esta lana no sé si tengo aquí la etiqueta no y no sé decir o sé que me toco que vino en una de las de lana box no sé ni qué mes que es esta es muy bonita y con una madeja vamos me sobra para hacerme unos tan largos como los rosas pues eso que elegí un patrón facilito de seguir y que no me diese mucha guerra entonces este es el diseño llevo esto hecho y no he hecho más creo que cuando termine los de Nacho igual sí que hago estos lo que pasa que luego esto es todo culo vierismo pero ya no es es quieroquierismo quieroquierismo los vio mi amiga es Tichu Tichu también vio el poncho y ahora quiero otro poncho yo no sé mujer que no sé yo si me va a dar tiempo en este confinamiento a tejer todo lo que quisiera pero sí que me gustaría tejerle el esgoncho pero también vio los calcetines largos y también dijo yo quiero yo quiero no sé a todos a todos seguramente o en alguna ocasión alguien que yo por lo menos menos mal que tengo gente cercana que sí que quiere que le teja pero que también es gente que aprecia el tejido entonces es como muy agradecido tejerles también quería calcetines entonces bueno pues poco a poco además normalmente a Tichu siempre para su cumple o reyes siempre le regalo algo tejido aunque vaya a descompasos igual el del cumpleaños le llega en navidad el de navidad le llega a mitad de mayo cosas así pero bueno y estas son las cositas que tengo en marcha el poncho los calcetines de Nacho y los del regional regional pues aquí no sé si termino pronto los de Nacho igual sí que estaría bien darles unas vueltecillas bueno además el gráfico no es muy complicado y lo que no sé es luego porque ahí sí que lo estuve pensando otro día cómo le hago luego los aumentos porque lleva el dibujo que son como tres dibujos y van en tres líneas ¿no? en el empeine y luego me cuadran para la vuelta en la caña otras tres pero si lo aumento cómo cómo cojones meto yo otro ¿sabes? en mitad del gemelo para arriba otro dibujo o sea no sé que lo he estado pensando y digo es que igual no me no sé no sé o igual lo dejo en seis y que estire un poco y que al ser caladitos igual le estira y no hace falta que aumente los seis puntos digo es que seis puntos para el gemelo tampoco es que sea mucho punto ¿no? no lo sé que no lo sé que como yo creo como no he llegado ahí cuando llegue ahí ya lo estudiaré y ver si me lo puedo probar o o ¿cabes? que si no bueno pues esto es lo que tengo en marcha y luego como estos días también me traje me traje al pueblo es que aquí hace frío y dije mira me voy a llevar yo mi arsenal de lana y os voy a enseñar cómo está mi húmulus el húmulus lo tengo tejido desde hace dos años y medio aproximadamente cosas que me han pasado a ver ahí no sé si se ve bien evidentemente color el pobre ha perdido de estar al sol ¿veis los tonos de amarillo? claro evidentemente lo de dentro está amarillo fosforescente radioactivo radioactivo y lo de fuera ha perdido color horrible pero ya no es eso mirad el pobre que esto ya aunque le pase vamos yo no sé ni aunque le pase una cortadora de césped yo creo que lo apaño porque he utilizado bueno de todo a ver si se ve no sé me voy a poner de pie ¿veis? el tema volás es que da igual lo afeito lo depilo lo no sé es curioso porque hay un sitio donde no le salen que es en los codos pero está el pobre que es que parece que tiene más más años de yo que sé eso sí abrigar abriga un montón la lana es de mal abrigo es la worsted yo creo que es una lana que quizás para algo que lleve menos roce que un jersey pues para chales o quizás un gorro no sé para algo que para un jersey yo no lo recomendaría el resultado es que voy a tener que tejerme otro porque el jersey me encanta me encanta pero voy a buscarle y por otra cosa yo una vez lo tejí esto al principio casi no me pasaba por la cabeza y después con el tiempo se ha ido dando se ha ido dando y se me queda como muy abierto y no me gustan tan abiertos los jerseys me gusta que tengan el cuello más cerradito y luego es eso que ha perdido color el pobre se me ha quedado es que aunque en cámara se ve genial o sea no no está como más apagadito esto sí que es radiactivo ¿veis? es que ahí se ve un poco la comparación pero es una pena o sea lo de el tema el tema bolas que es que son gordas y las puedes quitar así pero es que esto es como en plan estoy aburrida me voy a quitar las bolas del jersey le he pasado los peines estos de lija o sea hubo una temporada que lo llevaba en el bolsillo el vaquero y lo sacaba y de vez en cuando me iba dando por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí he probado con el típico quita bolas el de pilas he probado con el quita bolas de eléctrico me queda me queda me queda comprarme un ¿cómo se llaman? esos no sé que lo enseñó Belén en uno de sus podcast no me acuerdo cómo se llama ahora mismo seguro que me lo estáis diciendo todos ahí en plan pero no no me acuerdo y luego hice otra prueba porque tejí en esta misma calidad de lana una de las throwback os recuerdo que esto es malabrigo yo en principio no lo recomiendo para algo que le vayáis a dar mucho roce no tiene prácticamente torsión y hubo gente que me dijo que se afieltraba con el uso un poquito en la axila no sé si se ve bien ahí sí que se ha filtrado se ha hecho un poquito aquí fieltro no lo recomendaría pues os acordáis de la throwback que había como una especie de leyenda urbana que decía que si metías todo lo que tejías en el congelador durante X no sé si eran días o horas no lo sé que luego no le salían bolas a mí esto me suena un poco a chino porque además os lo puse por Instagram y que con el tiempo os diré una respuesta a ver qué ha pasado al final yo cogí la throwback y después de tejerla tal cual o sea ni ocultarle hebras de hecho no le puse ni la cremallera que le puse nada la terminé de tejer de tejer le hice el stick porque esa la tejía en circular y la metí en el congelador ahí no sé si se quedó medio mes o algo así o sea una de tiempo increíble dije bueno a ver cuando me la ponga de un uso normal o sea sin más a ver qué tal vale la saqué del congelador y me la he puesto estos días que me la habré puesto tres días a ver no sé si se va a ver va así mira mira he visto el pelo toda la pelusa que ha salido en la manga a ver si se ve mejor espera que es que me está dando mucha luz de frente mira si se ve mejor está que va en fase como su hermana el jersey humulus una pena una pena porque es un trabajazo de un montón de que yo también parezco nueva o sea mogollón de tiempo tejiéndola y tal para que luego al final se te queden yo que sé que parece que tienen realmente por la chaqueta parece que tiene 40-50 años tranquilamente y el jersey pues tantos más mucha pena no es algo que vaya a dejar de usar porque a mí me gustan y chica pues iré iré quitándole las pelotillas así cuando de vez en cuando pero una verdadera pena la verdad sí bueno y que sepáis que eso que de congelar la lana y tal no sirve de nada yo creo que todo depende de la torsión de la composición y no sé si tendrá que ver que yo creo que sí si tienen tratamiento super vos o no porque como el tratamiento este es lo que que hace que pongan una especie de película de plástico alrededor de la lana para que tú la o sea al hilo a la hebra ¿no? para que tú al final puedas meterla en la lavadora y tal supongo que también resistirá mejor el roce y el hecho este de que haga las bolas o no pero bueno yo ya te digo que vamos esta si tienes pensado hacer un jersey o algo así que vaya a llevar roce no te lo recomiendo no para un chal pues sí porque la lana es super suave super amorosita y tal y para gorros o no sé es que no sé vamos a mí el resultado sí que me encantó tejerla super agradable y tal pero el resultado al final al tiempo o sea lo que es la vida de de la lana pues es que no mira y es que este azul mira que bonito es y mira que pena a ver ay que se ve el mundo pelotas una penita además es que esta lea dice esta va a ser mía esta va a ser mía y yo sí pues hola toda para ti toda para ti y bueno pues estas cositas tengo en marcha de momento intenciones tengo de terminar el swancho que me quedan como unas 20 vueltas y ya separo las mangas y ya queda como hacer un trozo más o menos así de la parte de abajo del jersey y las mangas es un poncho entonces va como el corte hasta aquí más o menos ¿no? pues lo estoy haciendo así con esto y luego esto pues le va aquí un trozo así más de tejido y luego la manga como que empieza aquí a ver que tal queda y bueno que esto ni va a llevar cabecera ni nada voy a intentar escribir lo de la cajita yo creo que sí que me dejará a youtube y a ver si no me tarda mucho en subir el vídeo no sé porque aquí hay la wifi del pueblo llega como en ese rincón en ese rincón hay wifi y cobertura también tiene poquísima entonces es como no sé si habéis visto la serie del pueblo que se tenían que subir como a una especie de castillo medio de otro ruido para ir a hablar con la gente porque era donde había cobertura pues aquí es como parecido hay zonas de la casa que la tienen hay zonas del pueblo que la tienen y y bueno que en casa pues que llega como a ratos o sea un poco trastorno a veces estoy tejiendo en el en el sofá de abajo y estás con el móvil tengo aquí el móvil de miguel estás aquí hay cobertura a ver que miro no sé qué no aquí ya no hay y es como para recibir mensajes me tengo que quedarse un rato a ver buscando en el sofá así 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 y es que a veces mantengo la conversación con alguno de vosotros por instagram o por whatsapp o lo que sea y es como a ver dónde llega espera espera que le contesto y estoy así aquí puedo contestar pero si lo pongo así ya no mira horrible horrible pero bueno qué le vamos a hacer bueno pues a ver llevo grabados 35 minutitos una pena pero yo creo que esto ya no me da para más y y nada que espero que estéis todos bien a ver si se acaba pronto esto y si no pues espero terminar todo esto y ver si en un par de semanitas puedo puedo grabar algo más a veces se me va la vista porque tendría que mirar ahí o sea ahí y yo miro al vídeo ahí y entonces me vais a ver aquí para allá pero bueno que ya lo siento pero espero haberos entretenido este ratito y eso que si lo termino pues igual os hago otro aunque sea de 10 minutines eh venga un beso chao que tengáis buen confinamiento todo